Aquí grabando, grabando, otra dos más, ¿no? Otra dos más. Llevo, lleve yé, lleve yé. Yo no trabajo porque quedo bien cansado y solo cicatrices en mis manos quedarán. Pues como quiera yo ya estoy acostumbrado y le digo la neta nunca voy a regresar. Es buena onda yo no quiero trabajar, yo prefiero estar en casa y quedarme a descansar. Yo le diría que no me molesten más, pues yo soy como una flor que se puede marchitar. ¿Cuánto? No me importa cuánto, así pasen diez años, treinta años, nunca se me va a quitar. Tic-tac fue en el reloj, pues yo soy bien huevón y así me la paso yo todo el día a día. Tic-tac fue en el reloj y soy bien huevón. Ay no, ahí me equivoqué. Párale, 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 párale. Ay no, otra vez, otra vez. Pues aquí ensayando, ¿qué más le hacemos? Esto está duro, esto está duro.